Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar Llévame a través de fuego y agua, llévame Burlate de los arcángeles del miedo, desátame Sálvame de la asesina rutina, desnúdame En la orilla del mar es más fácil soñar Mirando las estrellas es más fácil soñar Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar Desnúdame Llévame a través de tierra y viento, llévame Burlate del guardián del invierno, desátame Sálvame de la asesina rutina, desnúdame En la orilla del mar es más fácil soñar Mirando las estrellas es más fácil soñar Música Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar Llévame libre y salvaje, llévame a través de tierra y viento A través de hielo y lava llévame Burlate de los esclavos del tiempo, desátame Sálvame de la asesina rutina, desnúdame En la orilla del mar es más fácil soñar Mirando las estrellas es más fácil soñar Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar Desnúdame Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar Hazme reír, hazme soñar, llévame hasta el mar Llévame libre y salvaje, llévame Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar